¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día En esta ocasión no hay nadie a quien saludar Porque pues Mike hoy decidió no venir a trabajar Porque le dio hueva Al parecer se está haciendo como un juxi Amigos míos, hoy tenemos una edición más de este programa Que tanto les encanta Digo programa porque hoy tenemos un invitado de Televisa Y en Televisa le conocen como programa a estas cosas Esta sección que se llama Mente Abierta En donde yo invito a diferentes personalidades del internet De la televisión, de la música O de cualquier rubro posible Y les hacemos preguntas acerca de su vida sexual Y amorosa Así que pues ustedes ya saben de que se trata esto Y vamos a recibir con un fuerte aplauso A nuestro invitado del día de hoy Bert o el mamado del Sea Televisa El rico suave No soy de la televisión, soy de internet Yo te conocí en la televisión Bert Yo era fan de tu telenovela Bert, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú amigo? Muy bien, bastante bien, bastante emocionado de tenerte aquí Y Bert, si no sabes de lo que esto se trata Te lo voy a explicar muy brevemente A ver En esta sección yo te voy a hacer preguntas acerca de tu vida sexual Tu vida amorosa Y tú lo tienes que responder Tú tienes que responder esta pregunta, tío Desde lo más profundo y sincero de tu mamado Porque vaya que lo estás Corazón Verga, pues hagámoslo, güey Esto es bastante sencillo No hay mucho de qué preocuparse Y créeme que todas las preguntas Sé que las podrás responder Sin ningún problema Y sin ningún tabú Así que vamos a empezar Bert, primera pregunta ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y por qué? O sea, yo conozco más hombres Como que no es tan común escuchar que una mujer fue infiel, güey, ¿sabes? Ok Tal vez es porque son más listas y lo tapan más No sé O sea, tú dirías que es equitativa la infidelidad tanto en hombres como en mujeres Pero la mujer es más inteligente como para esconder su infidelidad Yo creo que son como 60-40, güey Como 60% más los hombres O sea, los hombres siempre los van a cachar, güey ¿Sabes? Si alguien es infiel siempre los van a cachar, güey ¿Pero por qué? ¿Porque el hombre es estúpido? Pues sí Porque la neta del hombre como que siento que no lo sabe tapar o no sé, güey Bert, siguiente pregunta ¿A qué edad y cómo, vaya, relátanos, perdiste tu virginidad? O sea, ¿cuántos años tenías y cómo fue? Tenía 15 años 15 años, güey, yo también Venga, venga Está muy bien Y la niña con la que perdí mi virginidad tenía 14, güey O sea, si era una niña, literalmente Si lo pienso ahorita, güey O sea, no me imagino a niños de 15 años y 14 teniendo sexo, güey, ¿sabes? Digo, ahí yo ya me creía muy chingón Pero no, güey, pues son unos niños, no mames ¿Era tu novia? Era mi novia de la escuela, güey Acabamos, teníamos como una semana de novios, güey Ok Y ese día se fueron todos de mi casa, güey O sea, mi papá se fue a no sé dónde, mi mamá No sé dónde, güey, mis hermanos Y dejaron todos los coches Dejaron todo, güey Entonces le dije a mi mamá como Bueno, pues voy a ir al cine Y pasé por mi novia En el coche de mi mamá, güey Claro que sí Y su mamá, hola Y yo, no, vamos al cine, a la verga Y ya nos fuimos a mi casa, güey Y literal, llegamos Nos pusimos a ver Next Un programa que era de MTV ¿Next? Sí, de citas, güey Claro Y pues ya, de ahí le dimos Yo creo que, la neta, para ser mi primera vez Fue larga, güey O sea, fue como más de media hora Mi segunda vez No, mi segunda vez me viene poniéndome el condón Pero la primera vez sí fue un jefe, güey Como más de media hora, bien Ahora, la pregunta es ¿Ella también era virgen? Sí, 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 sí ¿Le dolió? Pues sí Sí, sí fue incómodo, güey ¿Sangró? Un poco, sí Pero sí, sí, usaron condón Sí, por supuesto O sea, chavos, si van a tener sexo joven No traigan más hijos al mundo, por favor, güey Por favor, no queremos niñas de 15 años embarazadas No Tronamos como a la semana después de eso, güey ¿Y así perdiste tu virginidad? Sí, pero su exnovio Con el que anduvo como 3 años Neta anduvo 3 años Tronó, a la semana empezó a andar conmigo Y su exnovio se enteró que yo sí me la cogí, güey Verga, y su novio era enorme Y estaba mamadísimo Me puso una putiza, güey O sea, sí, sí, sí te fue a pegar Sí, me fue a madrear, por supuesto Cuando se enteró que yo le gané Puta, güey Siguiente pregunta ¿Cuál ha sido la experiencia sexual más ridícula? Eh, vaya ¿Qué más vergüenza te ha dado? Pues alguna vez Decidí probar los anabólicos No lo hagan, chavos ¿Son cosas para inyectarse? Ajá, para ponerte mamado, güey Y yo me sentía bien chingón, güey Pero pues sí, un día estaba con mi novia Dándole Y pues de repente se me bajó la máquina, güey O sea, pero de un principio sí se sigue Porque esa madre te da unos huevos, güey O sea, de que todo el día quieres estarle poniendo Y la madre, güey Pero de repente estaba dándole Y se me bajó, güey Y ya no reaccionó Entonces dije, no, a la verga No los voy a volver a consumir nunca en mi vida Y ni me los acabé, güey O sea, había comprado como 16 inyecciones Me puse dos y se las devolví a quien me las vendió Sí, es triste esto No, no lo hagan, chavos A ver, Bert, este es muy sencillo Cazar, coger o matar Tus opciones son Daniela Bus, Jostop y Yuya Yo creo que mato a Jostop Matas a Jostop Es que es muy enojona Lo es, vaya que lo es ¿Con quién me casaría? ¿Cómo que con quién, güey? Pues sí, con Yuya, güey Porque no es que se me antoje Daniela Bus, güey De hecho, se me hace como más guapa Yuya Claro, pero ¿sabes qué? Pero si es para pasar tu vida, güey Pues sí, con Yuya me casaba, güey Y te coges a Dani Bus Pues sí Es sensual Pues sí, tiene muchos tatuajes Ok, Bert ¿Cuál es la persona más grande a la que te has follado? Ah, cuando estaba chavito ¿Qué tan chavito? Pues como 18 Ok Eh, tenía como 45, 46 años, güey ¿De 18 te follaste a una señora de 45? Sí Que podría ser tu mamá, güey Sí, por supuesto, güey Tenía hijos más grandes que yo ¿Neta? Uno más grande que yo ¿Qué pido contigo, güey? No sé, como que de chavito Yo decía, las señoras son como más divertidas, güey Ok Porque te invitan la peda, güey Y como yo nunca llevaba dinero a la peda No, te invitan la peda, te invitan la vida, güey Entonces yo dije, pues bueno, ven Ok Bert, ¿has probado tu propio semen? Sí ¿Y cómo pasó? O sea, de que literal te viniste Y estar en tu mano Y dijiste, a ver, ¿a qué sabes? No, así solo lo he olido Pero pues una vez de que te estés pateando Cuando estaba chavito, güey Pues le estaba dando y estaba acostado, güey Ok Y pues no mides, tienes el teléfono No, creo que tenía una revista, güey En esa época ni teléfono con internet tenías Estaba con una revista, güey, y saltó y me cayó en la boca y un chingo, güey Fue bien desagradable ¿Y te lo tragaste? Eh, no, lo escupí Pero pues también pasa, güey Como que tú si estás teniendo sexo y te corres en la boca de alguien ¿Y luego esa persona te besa? Pues es que, güey, o sea, sí la tienes que besar, ¿sabes? O sea, y sabes a lo que sabe, güey ¿Cuál es el lugar más extraño en donde has tenido relaciones sexuales? Pues no es extraño, güey Una vez en un monte Pues nadie me había respondido eso, güey, ¿sabes? O sea, es que es muy normal que si vives como cerca de Pues las colinas, ¿sabes? Las afueras de una ciudad Pues fuimos a darle un monte, güey Y llegó la policía ¿Pero literal así en el pasto? No, no, en un coche, pero en el monte Ah, ok, 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 ok Ver, siguiente pregunta A ver Y esta pregunta te la hago porque pues muchas personas piensan que yo soy un enfermo sexual Porque yo sí disfruto de esta actividad que estoy a punto de explicar ¿Alguna vez has hecho el vampirazo, beso del payaso? O sea, chuparle la vagina a una morra Mientras está sangrando cual quesadilla de chicharrón ensangrentada No, o sea, me gusta tener sexo cuando están en sus días ¿Por qué? Porque eso implica que no usas condón Ok, pero Digo, se seca mucho el pedo Ajá, sí Pero pues te pones lubricante y no usas condón Bien, está bien Bert, ¿tú qué crees que sea mejor, tener cheto o champiñón? A lo que me refiero con esto es tener la circuncisión o no tener la circuncisión Pues yo creo que es mejor no tenerla, ¿no? Porque sientes más O sea, ¿tú tienes la circuncisión? Es que no sé, güey, nunca le he querido preguntar a mi mamá Porque, pues, no, es como una pregunta, no sé, rara, güey Ok Pero lo tengo como medio cubierto O sea, no se me cubre todo, güey, ¿sabes? Pero tampoco está libre O sea, está como a la mitad Entonces está chido Porque la cabeza está libre, pero Pues donde se agranda Está cubierto por piel, güey Ok Mamá, si estás viendo este video, espero que me mandes un... Solo dime sí o no, ¿tienes circuncisión? Mi novia dice que sí la tengo Eh, Da Costa's Bakery ha dicho que sí Que sí tiene la circuncisión Bert, ¿posición sexual favorita y por qué? Es que no es que tenga posición sexual Pero todas las que impliquen cargar a tu pareja Están chingonas, güey A ti te gustan porque eres mamado, güey Pero un espagueti como yo, güey No puede estar haciendo eso más de dos minutos, güey Y si te estás echando una gorda, tampoco, güey Ah, bueno, sí, también implica No, bueno, o sea, por eso Pues mi novia está Está delgadita, güey Es que aparte de que está chingón Porque pues estás dándole Y se siente bien, güey Tu ego es como verga, güey Sí, sí, ¿sabes? Es como verga Lo estudias Y hay una que neta es la mamada O sea, es como Pues la volteas, güey Y pues tienes ahí Todo para darte Y ella también Pero tú le estás cargando Entonces sabes que si se te cae Te quedas sin amigo, güey Ah, ok Esa posición Yo creo que para las mujeres Debe de ser lo más incómodo del mundo Porque se tienen que agarrar de tus piernas Pero, güey Te da un... O sea, tienes la adrenalina De perder tu pene Imagínate, güey Qué más adrenalina, güey Suena bien Es como coger en una montaña rusa Bert, la última pregunta Y esta es la más interesante ¿Te has cogido a una gorda? Porque yo sé que tuviste una época De que eras guerrero Sí, pero... Pero eran más feas que gordas Ok Pero nunca a ninguna gordita Mórbidamente obesa, no, güey Que ojo Todos amamos a las gorditas ¿Sabes? Pues son buen pedido Y uno de mis mejores amigos chino Decía que las gorditas le echan ganas, güey Porque tienen como... Tú saben que le tienen que echar ganas, güey No se te presenta esta oportunidad todos los días Ajá No Gorda, gorda, gorda no, güey Bert, algún consejo que le quieras dar a todos Ya que eres televiso A todos nuestros televidentes que nos estén viendo Neta México no necesita más niños, güey No tengas hijos Neta, forratelo, güey Vente afuera... No, no te vengas afuera, güey Ponte condón, cabrón Ponte un puto condón, güey Pues esas fueron las palabras de Bert Muchas gracias, Bert Divertido Divertido es Amiguitos, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Le pueden dar manita arriba Ponerlo en favoritos Y suscribirse Picándole el botoncito de aquí abajo Pero que de todas maneras Abra un botón por alguna parte de la pantalla Que dice Suscríbete Vas, le picas Y te suscribes Es gratis También te puedes suscribir al canal de Bert O el papi chulo, papi rico El rico suave Rico suave Pensé que estaba con el latin lover Aquí va a haber un letero que diga Bert o el hombre mamado Dale Van, le pican y se suscriben Los va a mandar a su canal Es más En esta parte vamos a levantarle un poco la planera A fraccionar estos cuadritos de aquí Ahí van, le pican y se suscriben a su canal Sube cosas bastante bellas, interesantes Y Divertidas Divertidas, ¿no? Como diría Ryan Divertido Divertido Por aquí te vas a aparecer nuestros twitters Para que vayas y nos sigas En la descripción te vamos a dejar nuestras páginas de Facebook Para que vayas y les des Like También es gratis Muy bien, efectivamente Muchas gracias por todo amiguitos Chau Chau